¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes una vez más y agradecerles, especialmente agradecerles que me acompañen en esta transmisión. Les dije al iniciar el año, al iniciar la semana, cuando regularizamos nuestros encuentros virtuales, y yo les comentaba y les decía que vamos a construir un 2019, que no es nada más lo que me trae el 2019, sino que nosotros lo íbamos a construir. Y hemos estado hablando de cosas muy importantes y yo les decía, estamos muy centrados en tener dinero, en tener dinero, en tener cosas materiales. Y eso está bien. Yo siempre se los he dicho, no se peleen con el dinero. Es muy bueno tener dinero. Es muy bueno tener cosas materiales. Y vamos a hablar de crear prosperidad el día de mañana. Pero hay un aspecto en especial que he estado yo trabajando, que es acerca del amor, del amor hacia ti. ¿Cómo puedo generar dinero si no tengo amor? A ver, maestra, ¿qué tiene que ver? Porque si yo trabajo mucho voy a hacer dinero. Fíjate que yo sé que tú trabajas mucho y no estás haciendo dinero. Entonces, no es el cúmulo de actividades que haces lo que te lleva a hacer dinero. Si yo no creo en mí, si me trato mal, si no tengo amor para los demás, si no tengo un bienestar emocional, por supuesto que no voy a tener dinero. Por eso te digo que de esto te voy a hablar mañana. ¿Y cómo puedo echar a andar mis proyectos si no tengo energía, si no me siento bien, si no tengo una salud emocional que me permita tener una salud física? Déjame decirte, porque voy a hablar de algo muy interesante el día de hoy. Te voy a hablar de la salud. Algunos aspectos, nada más, porque está muy fuerte el tema el día de hoy. Está muy, muy fuerte el tema el día de hoy. Así que agárrense, agárrense fuerte y agárrense bien, porque el tema está, que impacta. Te voy a hablar no solamente de la salud física, de algunos hábitos, sino de lo que nos lleva a enfermarnos. Fíjate, hablándote de reconversión. Cuando la gente se enferma o nos enfermamos, lo primero que hacemos es, quítenme esta enfermedad, quítenme esta enfermedad. Ya me quiero aliviar, ya me quiero aliviar. Tú tienes una migraña, inmediatamente pastillas. Diarrea, inmediatamente pastillas para detener la diarrea. Y estoy hablando de síntomas, como te diré, mínimos. Gastritis, todos los días, todos los días tomas medicamentos para la gastritis. ¿Verdad que te está haciendo sentido lo que estoy diciendo? La gripa, la tos, inyecciones, jarabes. ¿Qué más usan para la gripa? Sobre todo estoy hablando de medicina alópata. Y no dejamos que fluyan las enfermedades. Inmediatamente la enfermedad se tiene que ir. Y tienes razón. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién? Sin embargo, las enfermedades no se están hablando de que algo no sucede. Y no lo dicen a los Velasco Flores. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Que ya estableció que las enfermedades tienen un origen psicosomático. Esto ya te lo había comentado. Y te recomiendo mucho que leas un libro de Luisa G. Este libro se llama Tú puedes sanar tu vida. Y ella te lo dice y te lo explica. Ahora te voy a poner un ejemplo personal. Ella te lo explica muy bien, de una manera muy sencilla. Hay otros doctores, investigadores, que cada vez están sacando más la relación de una emoción mal manejada con estos síntomas que yo te estoy hablando. En la sesión de preguntas y respuestas de la Escuela Superior de PNL, yo les explico muy bien a los alumnos cómo detectar una emoción a través de un síntoma. Entonces te voy a dar algunas ideas acerca de esto. Si tú tienes gastritis y te estás tomando pastillas todo el día, si ya fuiste al médico y estás tomando el medicamento para eliminar la gastritis, es muy importante que trabajes la emoción. Yo no te voy a quitar la medicina porque yo no soy médico. Te la va a quitar él. Él es el que le corresponde quitarte la medicina. Pero mientras tú no trabajes la emoción, un tratamiento que puede ser a lo mejor de 3 días, 15 días, o evitar el tratamiento. Me escuchaste muy bien a mí evitar el tratamiento. La gastritis está asociada con cosas que me están ardiendo en la vida, que me están irritando en la vida. Si tú tienes gastritis, pregúntate, ¿qué me irrita en la vida? ¿Mi trabajo? ¿Mis deudas? Mis crisis económicas o emocionales. Es que me da... Les voy a decir por qué me dio risa. Porque estoy hablando, yo generalmente hablo muy rápido, ustedes lo saben, y estoy haciendo pausas para darme a entender. Y estaba viendo un personaje que... Una persona muy famosa aquí en México. Y entonces, habla y haz de cuenta que te dice, si tú tienes gastritis, y hace una pausa del mediador y luego sigue hablando. Y yo creo que por estar haciendo el análisis de personalidad, este... que tengo que hacer el análisis de personalidad, estaba yo ya ahí modelando a nivel inconsciente. Bien, entonces, ¿quién te está irritando en tu trabajo? ¿Quién te está irritando en tu vida que te hace arder, que te hace quemar por dentro? Eso es la gastritis. Y te estoy diciendo, estoy hablando de diarreas, de gastritis, la diarrea y el vómito, es porque el cuerpo dice, yo no puedo con estas emociones. Y o lo aviento, a través del vómito, o lo aviento, a través de una diarrea. Pero yo no puedo con estas emociones. Necesitan ser expulsadas. ¿Y sabes qué es lo que tú haces? Diarrea, medicamento. Pero nunca te pones a ver qué está causando estos trastornos en tu cuerpo. Déjame ponerte un ejemplo. A los seis o siete años de edad, yo tenía siete años de edad, hace muy poco tiempo, y nace mi hermana la menor, que actualmente amo y adoro, y la adoro, y ella sabe que la amo y que es una consentida. Pero yo era la más pequeña de la familia. Entonces yo era la consentida. Ahora le doy gracias a Dios de no haber quedado yo de la más pequeña. Y imagínate, o sea, así soy como soy. Imagínate que me hubiera quedado de la más chica de mi casa. No, 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 no. Qué persona tan desagradable sería yo. Si de por sí tengo mi dosis. Entonces, a los siete años, nace mi hermanita. Y te digo, actualmente la amo y la adoro. Pero en ese momento, siendo yo el centro de atención de la familia, nace mi hermana y todo el enfoque se va hacia mi hermanita. Y en ese momento, yo presento miopía. ¿Y qué es la miopía? No quiero ver lo que está pasando. Y los médicos te programan y te dicen, cada año va a aumentar su graduación en los lentes. Programado. Y entonces tú vas al médico y cada año te aumenta la graduación. Cuando yo leo este libro de Luisa G, ahí yo detuve mi miopía. Por eso, te lo recomiendo tanto. Porque ahí vienen muchos, muchos síntomas, muchas enfermedades. Incluso nos habla de cáncer, nos habla de problemas en el corazón, etcétera, etcétera. Hasta aquí esta parte donde yo te estoy diciendo acerca de cómo las emociones que no manejamos adecuadamente enferman nuestro cuerpo. Y decían, estamos comentando ahorita que por el periodo estacional la gente tenemos gripa y la gente tenemos tos. ¿Cuánta gente conoces ahorita en los países que es invierno? Porque en otros no es invierno. Y dices, ay, es que el clima ha estado tan frío que mira, me dio tos. Ay, es que el clima ha estado tan frío que mira, me dio gripa. ¿Sabes qué es lo que sucede? Y lo estaba platicando con el maestro, con Edmundo. Estás haciendo un cierre de año. Te relajas, sueltas el estrés, dejas de estar en la estructura y al soltarte, además para algunos es una época muy emotiva. Te acuerdas de quienes murieron, te acuerdas de quienes están lejos, haces el recuento de todo lo del año, generalmente castigándote y entonces estas emociones afloran y como no sabemos qué hacer con las emociones, entonces nos da gripa, nos da tos porque dicen, es que es la temporada y yo les digo, y porque mucha gente no se enfermó. Lo que yo te recomiendo es, si traes gripa, pues échate una buena llorada. Si traes arrea, pues date cuenta y verbaliza lo que no has querido verbalizar. Si traes gastritis porque alguien te está irritando, mejor habla, establece negociaciones, haz lo que puedas para cuidar tu sangre. Me voy a ir a procesos más fuertes como es un cáncer, como es problemas renales, como es vitíligo, como es Parkinson, etcétera, etcétera. Y déjame decirte que muchos de estas enfermedades no son tus enfermedades. Lo estamos viendo mucho en reconversión. me dicen, es que esto es genético. Yo acepto y respeto y no me voy a pelear con la medicina ni con la genética ni con la neurofisiología. Claro que no, yo lo acepto. Yo sé que hay situaciones que se heredan. La pregunta es ¿por qué nada más alguno de los hermanos tiene cáncer o nada más alguno de los familiares tiene que hacerle un trasplante de riñón y los hermanos le dan el riñón o los papás le dan el riñón? Y dicen, bueno, sí, es que no toda la familia se va a enfermar, bueno, sí, pero ¿por qué ese hermano? ¿Por qué ese hijo? ¿Por qué ese nieto? ¿Por qué un hijo tiene que morir de una enfermedad? Y aquí viene lo fuerte, aquí viene lo fuerte que te voy a decir, yo les estoy recomendando mucho, yo ahorita estoy trabajando mucho, mucho en asesorías personales porque tú sabes que doy asesoría para todos ustedes, este, yo no doy las citas, si quieren una cita para asesoría, este, acabo de llegar Christian vestido de motociclista con traje completo, me impactó su presencia, algunas de ustedes ya lo conocen, está muy atento a su labor, entonces, este, en esta parte que te estoy diciendo que al estar trabajando Reconversión, hemos visto muchísimos avances, tanto en que las personas recuperen su salud, como las personas terminen con sus problemas de pobreza económica, ¿por qué? porque están terminando con la pobreza emocional, entonces, ¿qué estamos haciendo las personas actualmente? Estamos buscando sanar, pero estamos buscando sanar físicamente, y la, el núcleo del asunto está en las emociones, como te lo estoy diciendo, y a través de ejercicios y metáforas vivas que hacemos en el trabajo de Reconversión, la gente está recuperando su salud, sin embargo, déjame decirte lo, lo interesante, más allá de este anhelo de deshacerte de la enfermedad, que qué bueno que te deshagas de la enfermedad, hay que encontrar cuál es el mensaje que está mandándonos la enfermedad, y muchas veces las situaciones que se presentan en las familias son por secretos familiares, y me confieso, yo me opongo, me opongo rotundamente a que existan secretos en la familia, tú no tienes idea, no tienes una idea de lo que puede lesionar un secreto en la familia, y esos secretos que se guardan están ahí en el aire, como una nube densa, provocando enfermedades, pobrezas, y yo les digo, cualquier, hay una frase que me encanta, que dice, la verdad unifica, la verdad unifica, y nosotros estamos ocultando que mi prima se casa embarazada, que la abuela tuvo dos maridos, que en la casa hubo abuso sexual, ocultamos que tenemos hermanos fuera del matrimonio de nuestros padres, no saben qué carga tuve yo con eso, entonces, yo como que tengo una tendencia a ser más abierta en ese tipo de cosas, y yo te digo, vete con cuidado en el manejo de los secretos familiares, a veces la familia, los tíos, los abuelos, las hermanas, no te permiten ventilar esos secretos, porque no han tomado conciencia de que esos secretos están afectando la salud de la familia, esos secretos hacen que nuestros niños nazcan con síndrome de Down, con autismo, con situaciones especiales, ahí te voy a decir algo muy muy fuerte acerca de las enfermedades y de cómo los hijos se sacrifican por los papás, y estoy hablando a cualquier edad, estas enfermedades, estos secretos que te decía yo, se presentan así como síntomas o enfermedades, ¿sabes qué también puede suceder cuando alguien de la familia es excluido? esa hermana que corrieron, que mandaron al rancho porque se embarazó y no estaba casada, y la desaparecen del mapa familiar, esos hijos no reconocidos de tu papá, generalmente los papás nos casamos, y luego papá tiene una familia, una segunda familia, y hay hijos fuera del matrimonio, son los excluidos, y va a haber alguien de esta familia, quiero ponértelo como ejemplo, haz de cuenta que esta es tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos y tú, y allá, allá están los excluidos, ¿quiénes son los excluidos? Esos hijos de tu papá que no son reconocidos, cállense todos, no existen, ¿quiénes son los excluidos? Ese primo, hermana, que te decía yo, el hermano que a lo mejor cometió algún robo, algún fraude, algún asesinato, y excluido, que no se vuelva a saber de él, ese familiar con adicciones, el alcohólico, el drogadicto, al que hay que sacar de la familia, no existe, no se habla de él, o sea, en ese sentido, aquí no se vuelve a hablar de esa persona, por ningún motivo, el marido que abandonó a tu hermana y lo matan, o sea, lo matan en el sentido de que, oye, y el esposo de tu hermana se murió, y los niños igual, oye, y tu papá se murió, porque es más fácil el excluirlos que el tomar la responsabilidad y además el dar explicaciones, que yo siempre te digo, no le des explicaciones a nadie, yo te enseño a no dar explicaciones, sí, a la gente que amas, pero eso no lo vemos nosotros como déjame explicarte, de una forma pesada, no, es un compartir con mi pareja, con mis hermanos, con mis hijos, pero que le andas dando explicaciones a los vecinos, a los compañeros de trabajo, que tienes que dar explicaciones a gente que no tienes por qué darles explicaciones, a mí me encanta, me gusta mucho cuando me hacen preguntas, y luego me dicen, por ejemplo, oye, Annaluz, ¿y tú cuánto dinero ganas? Y mi respuesta es, ¿por qué es importante para ti saberlo? No, 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 o sea, no nada más, quería saber cuánto gano, o sea, más o menos cuánto ganas, porque la gente es nece, metiche, sí, ¿cuál es la razón? Que es importante para ti saberlo, y amable, y linda, y hechicera, me aporto, y se llama, disco rayado, es una técnica de asertividad, cuando no quiero dar explicaciones a gente que no tiene por qué enterarse, te compras tu carro, esa es otra, oye, ¿y cuánto te costó tu carro? Dios mío, hay internet, métete a ver cuánto cuesta el carro que trae tu hermano, tu prima, tu vecino, si quieres saber, a ver, ¿para qué quieres saber cuánto le costó el carro? ¿Le vas a ayudar a pagarlo? ¿Te vas a comprar un igual? ¿Para qué quieres saber cuánto le costó el carro? ¿Cuántas cosas anda preguntando la gente para las que tú no tienes por qué dar explicaciones? Esto es, no es guardar el secreto familiar, ¿sí? Es no exponer ante gente que no quiera exponer, pero en mi familia sí es importante, porque por eso muchos de los hijos se están enfermando, ahí es en el aspecto donde yo te estoy hablando. Y hay una frase que utilizo yo, yo la utilizo en reconversión, que dice, yo te sigo mamá, yo te sigo papá. Esa es la frase de las enfermedades. Y te lo digo profesionalmente y personalmente, porque antes de conocer yo todos estos elementos, yo le dije a mi mamá, yo te sigo mamá en una enfermedad. Afortunadamente llegó la programación neurolingüística a mi vida y ahora la reconversión y las cosas las empezamos a hacer diferentes ustedes y yo. ¿En qué ayuda que tú te enfermes? ¿En qué ayuda que te enfermes de cáncer, de diabetes, de Parkinson? Como mi mamá o como mi papá. Si te das cuenta que podemos nosotros crear nuestra salud, ¿cómo? Haciendo ejercicios, herramientas, utilizándolas, busquen un reconversión, yo les digo si quieren ir a asesoría conmigo, encantada de la vida los recibo. Y si no, busquen a alguien que te ayude, te ayude a trabajar estos aspectos para que puedas generar y puedas crear tu salud para este 2019. Sencillamente, lo más sencillo que yo te puedo recomendar es el libro de Luisa G, que está muy entendible. yo con ese libro hice cambios muy interesantes en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!